El Ministerio de Salud a través de la Dirección Provincial de Dajabón realizó un amplio operativo contra el dengue en las comunidades de esa demarcación. Según el director provincial Pedro Jiménez, el propósito es evitar que el dengue, la malaria y otras enfermedades producidas por vectores se propaguen en barrios y comunidades de esta región fronteriza. Explicó que los promotores de salud orientaron a los habitantes de estas comunidades a cómo eliminar los criaderos del mosquito que produce el dengue, la malaria y otras enfermedades. El funcionario pidió también a la población colaborar evitando que se acumule el agua en recipientes destapados y otros objetos donde se puede producir el mosquito Aedes aegypti que transmite el virus del dengue. Se realizaron operativos en Santo Domingo Norte, Atomayor, Duarte, Barahona, Sánchez Ramírez y Asua, donde se entregó cloro y repelentes a los residentes del lugar.